Ya partimos, unas 7 horas más hasta marcha, yo creo. Hola amigos de Metrópolis, soy Paola de Bolivia. Esta vez nos encontramos en Macha, presenciando la fiesta del team. El Tinku es un ritual preincaico que se lleva a cabo la primera semana de mayo y cuya palabra en quechua significa encuentro. Es una tradición en esta fiesta que se lleven a cabo peleas y el vencido tiene que derramar sangre como ofrenda a la Pachamama o Madre Tierra. Las peleas tienen que ser de cuerpo a cuerpo y ningún tipo de arma está permitida. Recientemente también prohibieron las piedras. Es usual que las mujeres acompañen a los maridos. Las mujeres casadas acompañan y cuidan a los maridos, cuidándoles sus objetos, sus instrumentos musicales o si están demasiado borrachos. Y las mujeres solteras bailan con el grupo de la comunidad, junto con todo el grupo. Es la tercera vez que nos casifican el día de hoy. Cuando las peleas son muy grandes y los grupos se encuentran entre todos y la pelea se pone muy intensa, la policía interviene y bota gas de pimienta, lo cual nos afecta a nosotros también, a los espectadores. Se supone que los hombres tienen que haber peleado por lo menos una vez antes de que se les permita casarse. Es usual también que las mujeres peleen, pero ninguna de estas peleas está programada y todos improvisamos de acuerdo al calor de lo que sucede en cada momento. Si es que se encuentran dos grupos diferentes, si es que se retan. Estas peleas pueden ser entre amigos o vecinos, porque realmente no hay reglas. Estas peleas son anotanzas son nar usuarios. ¡Gracias!